hola cómo están vamos a dibujar un conejito comiendo zanahoria empezamos por la naricita un triangulito redondeado de esta forma así con el brillo por dentro aquí vamos a hacer la boquita entonces un circulito por acá hacia abajo un semicírculo y otro hacia el otro lado bajamos los dientes por aquí muy sencillitos así y una línea por la mitad entonces vamos a hacer la zanahoria que tiene en la boca baja más o menos como hasta acá y por aquí baja un poquito más redondeada aquí bajamos y unimos esas dos líneas así entonces ya tenemos la forma de la zanahoria hacemos unas líneas por aquí para darle el aspecto de la zanahoria aquí dibujamos la mitad para hacer la hojita que sale por acá hasta acá y dibujamos las hojas de esta manera para darle más aspecto a la zanahoria así de esta manera así entonces ya tenemos lista la zanahoria ahora vamos a hacer a continuar con el conejito vamos a hacer aquí los ojos chiquitos por acá el otro más o menos a la misma distancia acá hacemos el brillo de los ojos por aquí arriba acá con un marcador más delgadito vamos a hacer los cachetes así por acá y por acá también hacemos la otra mejilla que diga y ahora sí vamos a hacer la carita del conejo entonces es bastante redondeada baja por acá hasta acá hasta acá más o menos por acá también tratando de ubicarnos a la misma altura bajamos así ya tenemos como la formita de la cabeza aquí arribita vamos a hacer otra curva que sea como la que une hasta acá hasta acá y ahora aquí vamos a hacer las orejitas entonces una línea curva por acá se flexiona hasta acá de aquí sube y baja así aquí hacemos otra línea curva y aquí por dentro hacemos la marquita de la oreja y ahora vamos a hacer la otra orejita por acá entonces sube hasta acá luego tenemos una línea curva por acá viene de esta forma montamos esas dos líneas y esta baja hasta acá y aquí por dentro hacemos la misma marquita que va por dentro de la orejita entonces ya tenemos la cara ahora vamos a hacer el cuerpo el cuerpo baja más o menos por acá una curva hasta acá aquí tiene una patica aquí tiene una patica aquí tiene una patica entonces hacemos una línea por acá curva hasta acá aquí la pata trasera la tiene doblada entonces baja de esta manera y la patica llega más o menos como hasta acá entonces hacemos un semicírculo de esta forma ahora vamos a hacer los dedos de todas las patas que ya hicimos por acá y por acá y acá hacemos una línea como de la parte del pecho ahora desde acá hacemos un semicírculo grande para el cuerpo que llega hasta aquí ya tenemos el cuerpo completo solo nos falta hacer la colita la colita hacemos con unas montañitas así muy sencillo de esta manera y terminamos y hacemos los bigotos por acá entonces hacemos uno dos y aquí hacemos la otra uno dos de esta forma ya tenemos listo nuestro conejito comiendo zanahoria y y y y y y y y y